¡Ay no lo puedo creer! ¡Ay! ¡Estoy tan emocionada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Después de dos veces! ¡Ay no! ¡Por fin lo voy a conocer a mi chaveta que he conocido por Tinder! ¡Ay no! ¡Bien churros! ¡Ay no! ¡Pero si es así! ¡Ay no! ¿Cómo será el día abajo? ¡Ay no! ¡Pero lo malo! ¡Ya vuelvo a Skype! ¡Mi meño! ¡Ay no! Y esos hay que tener un miedo porque son bien mentecachos. Pero no importa. Yo aquí a la semana les voy a enseñar. Si te atrevas a decir pollo, yo les voy a dar buenos chinos para que aprenda a decir pollo, pescado, juanita, cacho. No sabes, yo sé mis tácticas. Ahora sigo a la vi bomba chaveta. Al fin llegué a Pucallpa. ¡Qué calor hace acá! No importa, todo sea por conocer en Evita Piu Piu. Ya estoy loquito por ella porque la conocí en Tinder. Bueno, ya me hago tarde. Voy a buscar un taxi. ¡Taxi! Por allá, por acá. Amigo, ¿usted taxi? No, yo no soy taxi, amigo. Esto es como tocar. Y yo soy un bucarrista, no un taxi. Eso es cheo. Pero en Lima se dice. Allá en Lima es Lima. Acá estás en la selva. Y no me asperré más de tiempo. ¿Vas a su vez sí o no? Ya, pues vamos, ya vamos, ya vamos de una. Oye, niño. ¿Estás seguro que es por acá? Claro, pero es por acá. Me manda el Google más. Mucha máquina. ¿Estás seguro? Sí, sí, vamos, vamos. ¿Qué ha pasado, amigo? No me quieres prender hoy. ¿Y ahora? No sé la verdad. A lo serio, a lo serio. Tú crees una saladea, cholo. No, ¿qué pasa, bro? No es nada. No sabes que es mejor acá. Nomás te vas a bajar. Pero ¿cómo vas a dar el caso de la vida? No, 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 no. Te tienes que bajar y listo. No, no, no. Ya, y págame yo una vez. No, no, no. No, no, no. No vas a pagar. No vas a pagar, ¿estás seguro? Ya, suelta, suelta, suelta. Churra, churra, churra. Ya, luego, te doy tu vuelto. No, 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 baja, baja, baja. Ya, churra, baja, baja. Y ahora, ¿qué hago? Creo que estoy perdido. Peor que estoy en un barrio más picante. Ojalá no me roben. Voy preguntando por aquí. No voy, por favor. ¿Dónde estoy? Ya creo que me perdí. Primero me estafan, me roban. ¿Qué más me puede pasar ahora? ¿En qué infierno, pues, vive esta mujer? En la dirección. Creo que es por aquí. ¡Bebita! ¡Bene, chaco! ¡Dene, churro! No sabés que estaba muerta por conocerte. ¿Qué viste aquí? Ay, bebé. Ay, no estaba muerta por conocerte. Qué churro. La verdad, yo quería conocerte. Quería conocerte en vivo. Y eres... Eres mi mamá. Mi papá. Mira, güeyísima. Ay, ¿qué haces tú con mi hermana? ¿Segurito? ¿La estás siendo viola, no? ¿Abusar de ella? ¿Qué, ñaña? Muy lejos, mi xerete. ¿Cómo es una viola que de esta mano tiene aquí? ¿Qué? ¿De cuándo aquí tú tienes xerete? A ver que vamos a ver si pasan todos los requisitos que yo voy a poner para que sea aquí xerete. Así que vamos adentro. Vamos. Vamos, güey. Vamos. Apúrese tú también. Vamos. A ver, a ver. Nombre completo, edad y en qué trabajo. Hola, hermana de la Chumi. A ver. Tengo 25 años. Trabajo de taxista. Y mi nombre es Luis Ancuro Salado. Taxista. ¿Y cuánto ya ganas? Yo gano dependiendo del día. Si me va bien, 100 soles por día. Si está más o menos, me va mal, 50 soles ya. Pues, qué malo. Eh, 100 soles. Tú ves que con 100 soles vas a poder mantener esta chacha que está a tu lado. ¡Chinga! Es la verdad, pues, cinco platos comes al día. Ay, me das cola porque eres una exagerada para todo. Ay, no. No le creas igual. Tío, como un ashi, ashi. Mi amor, ya lo sé. Qué linda eres. Nada de besos ni abrazos porque todavía yo no he aprobado, ¿ya? Ay, no, ña, ña, me coges como si fuera una bebita. Si no, me crees tremenda. Vea eso, ya no me miras. Shh, cállate tú. Una pregunta. ¿Sabes tú qué es el Juane? ¿Qué? ¿Juane? ¿Es un pueblo? ¿Qué? ¿Con qué pueblo? Juan es una comida típica que se come aquí en la selva. Es que yo no sé nada de eso. Esta es la última oportunidad que te doy, pobre que no sepas. A ver, ¿alguna vez has comido la pata, Arash? ¿Ah? Es que yo solo comí la pata de pollo. Y la otra pata no sé nada. Ay, no. Ay, este ya es el colmo, ya. Ahora, saquen este adefeso de mi delante. No quiero volver a verlo nunca más. Y olvídate de la chum. Vamos, madrina. No, ña, ña, no. No, hermana de chum, dame la última oportunidad, por favor. Rometo pasar todas tus pruebas. Es que yo amo a tu hermano. Ay, qué romántico, mi Romeo. Ya, está bien. Le voy a dar la última oportunidad. Y si pasa la prueba, no importa que sea limeño, gringo, donde también que sea. Igual le voy a aceptar como mi cuñado. ¿En serio? Prometo pasarla todas, todas por ti, mi amor. Todas por ti. Ay, mi bello, qué lujo. Aún no pasas la prueba, jueguísimo. Te esperamos mañana. Vamos, pichotas. Prometo venir mañana a 5 de la mañana. Tempranito estoy aquí. Todo por mi amorcito, por ella. Vamos. Al día siguiente. Primer día. Prometo future. Prometo con la urbana. Ah, pero el segundo día. Ah, déjame decirte. Ah, déjame decirte que ya pasaste todas mis pruebas. ¿En serio? ¡Wow! Ahora sí te puedo decir, cuñada. ¿Ves, mi amor? Lo logré, todo por fin, lo hice, lo hice. Un ratito, un ratito, un ratito. Ya pasaste mis pruebas. Ahora tienes que pasar las pruebas de mi mamá. ¿Qué? ¿Tan huevona con la bruja de tu madre, mi loco? ¡Ah, culo salado! ¡Vija, después si eres mi vuelva, seas mi vuelva! ¿Ves, ñaña? Yo te he dicho, limeños no, de la selva sí. ¿Ah? Ah, soñé otro día, tu vas a cazar un limeño. Dile, un selva sí como ya ganó. Ay, no, aparte de la misión. Ay. Porque somos... ¡ñanitas! ¡Suscríbete!